Esa es la labor de la universidad. Cada vez poner la calidad para lograr una excelencia académica en todo lo que se trabaja. Es todo el esfuerzo de cada uno de ustedes, el apoyo de los familiares. Por eso es una de las ceremonias importantes en la universidad. Ustedes saben, a partir de hoy, con un grupo que se muere un grado técnico para ascender al grado. La sociedad para lograr mejorar los niveles y los estándares de vida de las personas. Tienen todas esas cualidades y por eso para nosotros es muy importante esta serie. Y yo, en nombre de la Universidad Nacional de Sobocistín, nuestro besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!